Hola a todos, bienvenidos al canal. Ya se llevó a cabo la premiere de Moon Knight y eso significa que ya tenemos las primeras impresiones de los críticos que vieron por lo menos los primeros cuatro capítulos. Moon Knight, serie de Marvel Comics que se va a estrenar el 30 de marzo de este año a nivel internacional en la plataforma de Disney+. Aquí tenemos las primeras impresiones y son bastante positivas, nos dejan con todo el high hasta arriba y se ve que va a ser una serie muy, pero muy épica. Aquí tenemos las primeras que dice Moon Knight es deslumbrante, Oscar Isaac es una revelación, disfruté de la música de Hesan Asun y ve a May Calloway llevar su estilo natural a la pantalla. No se parece a nada que hayas visto antes de Marvel, iría tan lejos como para decir, y no lo digo a la ligera, que es el mejor programa de televisión del MCU. Moon Knight es el beneficiario de estar completamente desvinculado de cualquier otro proyecto del MCU, sin esas conexiones que pesan, si esa es la palabra correcta para usar, tiene la libertad de hacer lo que quiera y vaya, lo hace. El episodio de apertura está estructurado de tal manera que, si no fuera por el logotipo de Marvel al principio, no pensaría que es una serie de televisión del MCU. La forma en que está editada, como se desarrolla su narrativa, la actuación hipnótica y totalmente actual de Isaac, honestamente es televisión de primer nivel. Guardaré el resto para mi revisión, hay un par de cosas molestas al respecto. La serie se siente completamente diferente a todo lo que el MCU haya hecho antes. Hablaré más en la revisión, pero en los cuatro episodios que vi, creo que solo encontré una sola referencia al universo en Marvel en general. El humor de este programa se aleja mucho del tono bromista habitual. Moon Knight es Indiana Jones, con un poco de legión, con un poco del sabor de The Zen, Crip, y es divertido. Y la parte más divertida es el acento Dick Van Dyke de Oscar Isaac. Moon Knight es un programa bastante extraño, sin conexiones obvias con el MCU, pero es mucho mejor por eso. Oscar Isaac rivaliza con Tom Hardy por la mejor interpretación del tipo normal provocado por un monstruo de voz profunda que vive en su cabeza. Hay más, pero todas coinciden en que es algo que nunca hemos visto en el universo cinematográfico Marvel de forma literal. Mañana tendréis mi reseña. Otra reseña dice, las primeras impresiones de Moon Knight dicen que es la mejor serie de Marvel Studios, que a pesar de estar en el MCU no se siente súper conectada y hay bastante libertad. Además de que Oscar Isaac hace un trabajo estupendo. Tenemos las primeras impresiones de Moon Knight y muchas de ellas destacan mucho lo sobrenatural que es. La actuación de Oscar Isaac, la banda sonora y que tiene un toque oscuro nunca antes visto. Lo diré una vez más, Moon Knight será la serie del año. ¡Qué palabras! Pero ya hay varios críticos que están confirmando lo mismo, que es una serie que no está conectada con el universo cinematográfico Marvel de manera tan directa y le deja más libertad creativa. Hace que sea un proyecto más oscuro. Pero ojo, nos dicen que no es tan tenebroso o tan oscuro como nos habían hecho creer en los trailers, sino que va a tener un color como tipo Venom. Así, va a tener ese estilo, ese tipo de trama entre lo paranormal sin llegar a lo terrorífico, pero muy divertido, muy alivianado como lo es Venom, la relación entre Venom y Tom Hardy. Moon Knight, todo indica que esta serie tendrá lo que otras de Marvel no tienen, personalidad propia. ¿Y quién lo diría? Se ve más calidad aquí que en Shang-Chi, Black Widow y Eternas Juntas. ¡Wow! Tremendas palabras. Otra reseña dice, Moon Knight es una aventura de trotamundos oscura y brillantemente loca. Es el tesoro nacional alucinante de Marvel. Oscar Isaac es la mejor incorporación a Marvel desde Robert Downey Jr., entrelazando el tormento y el humor en una cifra. He visto los primeros cuatro episodios de Moon Knight y estoy tan dividido por este programa como el propio Mark. Cuando funciona es una entrada del MCU, tremendamente original, con destellos de grandeza, pero algunos de los aspectos más tontos restan valor al horror. Los fanáticos acérrimos de los cómics podrían no disfrutarlo tanto como los recién llegados. Este crítico se está refiriendo a que Moon Knight está muy apegado a los héroes de Marvel que se encargan de lo paranormal, de lo sobrenatural, muy oscuro, muy tétrico. Y que aquí, lógico, por ser un producto para todas las personas, un producto Disney, lo aligeran un poco, no lo ponen tan cargado de esa oscuridad mística macabra que está en los cómics. Y personas que son seguidoras de Moon Knight y de las historietas podría no gustarles este producto. La reseña sigue, Moon Knight es diferente a todo lo que has visto antes de Marvel. Iría tan lejos como para decir, y no lo digo a la ligera, que es el mejor programa de televisión del UCM. Moon Knight es fantástico y Oscar Isaac es excepcional, como el atormentado Mars Spector. Esta es la serie de Marvel de la que todo el mundo va a hablar. Completamente loco. Conduce a una inquietante aventura. Marvel Studios lo ha sacado con su mejor espectáculo. La serie se siente completamente diferente a todo lo del universo de Marvel que haya hecho antes. En los cuatro episodios que vi, creo que solo encontré una referencia al universo cinematográfico Marvel en general. Y pues ya está amigos, estas son las primeras impresiones de diferentes críticos que ya tuvieron la fortuna de ver los primeros cuatro episodios de Moon Knight. Todos coinciden en que no está tan conectada al universo Marvel y eso le da más libertad creativa. Dicen que no va a ser tan oscura como nos lo han hecho ver en los trailers. Y que va a haber una relación increíble entre Oscar Isaac, Mark Spector, el protagonista, con su demonio. Con esta entidad mítica egipcia ancestral del dios Luna que se le mete algo así como Tom Harden y Venom. Esa relación chida entre un ente sobrenatural. En el caso de Venom, pues es alienígena. En este caso va a ser un ente sobrenatural. Una cultura mítica, un antiguo dios, un antiguo poder místico. Y Mark Spector, la verdad, pues todas estas reseñas nos dejan más emocionados, más picados. A la espera de ya que sea el 30 de marzo para estar viendo ahí en Disney Plus, pues los primeros capítulos de Moon Knight.